El nuevo fichaje de invierno del FC Barcelona ya está en España. Este domingo arribó a España donde se bajó del avión y se puso a entrenar. El propio Ferran Torres compartía en su Instagram su intensa sesión de recuperación en Valencia y ya busca llegar a tope en su llegada al Camp Nou. Recordemos que el pasado mes de octubre, el entonces delantero del Manchester City sufrió una fractura en el pie derecho durante la disputa de la Liga de las Naciones frente a Italia. Por esta razón el jugador busca llegar en las mejores condiciones ya por ciento recuperado al Barcelona. Este lunes Ferran ya llegó a Barcelona y realizó la revisión médica. Se espera que el Barcelona lo haga oficial en las próximas horas y su presentación será este martes. A pesar que la oficialidad es inminente, el Barça se encuentra con un problema y es la masa salarial del equipo. Para poder inscribir a Ferran, el Barça necesita hacer hueco en la masa salarial que por ahora está a tope. Si no hacen esto no podrán habilitarlo, por ello es prioritario definir salidas para este enero. Los grandes candidatos son Coctinho que tiene buen cartel en la Premier League y el otro jugador es Samuel Untiti quien tiene uno de los salarios más altos de la plantilla. Por ahora Ferran Torres ya está en Barcelona, ahora le toca al equipo hacer sus deberes para poder inscribirlo.